Armejeri, somos León 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 Y de repente la haces que el corazón Te verás que no soltas por Y conciente la sorpresa Y aunque a los hombres les hecha Cuando María con saludo Me llevaré a las cuentas A ver si no me casas Pero yo caí Y me herviré a esa polecha Y conciente la sorpresa 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 Dejó perdón en todo para mí Que al poner la moneda en su mano Ahora invitan por maldita así El acordeón no se escucha nada Ahora invitan que venden sus flores Tu alimentas habrá días por ti El calor de un obredito se te voy O de todos ya los brindan con tu amor ¡Vamos con esta noche, compadre! ¡Vamos con esta noche! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!